¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a esta nueva edición del Flash Informativo Ahora por las pantallas de A24 Paraguay. Tenemos muchísima información para contarte en esta tarde que ya tuvo un poquito de lluviesita y continúa nublado. Si tenés un paraguas en la oficina, el momento ideal para que puedas buscarlo ya para la hora que tengas que salir es este. Porque aparentemente va a seguir lloviendo y registramos un leve descenso de la temperatura a las 15 con 30 minutos. Ahora tenemos 33 grados afuera y se siente un poco más pesadito justamente por la humedad. Pasemos a todo lo que tiene que ver con esta agenda informativa. Muchísimas noticias. La investigación al clan Zacarías Irún continúa frenada por todas las chicanas que presenta tanto la familia como los implicados en esta causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hasta el momento se aguarda una resolución de la corte para que se pueda avanzar incluso hacia una imputación. Porque recordemos que esta causa ya tiene por lo menos cuatro meses y aún no se llegó a procesar debidamente a la familia Zacarías Irún. El fiscal de anticorrupción y delitos económicos René Fernández habló esta mañana con una radio y explicó que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia aún debe expedirse sobre el pedido de aclaratoria presentado por el comunicador de Ciudad del Este Carlos Darío Botino. Los ministros Manuel Ramírez, Candia, Miriam Peña y Antonio Fretes confirmaron a Fernández y a Luis Zahid como fiscales de la causa, pero la resolución todavía no está firmada. Esta chicana se debe a que la oficina del comunicador fue allanada por disposición de los mencionados agentes fiscales, ya que Botino Bordón se encarga de la publicidad y propaganda de la Municipalidad de Ciudad del Este que en este momento está a cargo de Sandra Magleo de Zacarías, colorada del Movimiento Cartista, quien actualmente también está suspendida en sus funciones. Recordarán ustedes que hace poquito nada más les hablábamos de este enfrentamiento fatal en la ciudad de Capitambado donde resultó fallecido Rufino Acosta Gil, el subjefe de la División de Antisecuestros de la Policía Nacional. El ministro Juan Ernesto Villamayor dijo que no se descarta una posible filtración de datos respecto al operativo que se realizó en Capitambado, departamento de la Mambay y que derivó justamente en el enfrentamiento con supuestos secuestradores y donde falleció el comisario. En conferencia de prensa Villamayor dio más detalles respecto también al asesinato de nuestro ex suboficial de policía y también dijo Villamayor que están investigando respecto a estas filtraciones que se dieron o supuestas filtraciones que se dieron en la policía que dieron a conocer el paradero de toda la comitiva policial que se encargaría de luego dar de baja y finalmente desmantelar esta red de secuestradores. Recordemos que ya hay seis detenidos por este caso. También atención a todas las familias ribereñas porque hay posibilidades de que el río vuelva a crecer. La tendencia es que realmente suban de nuevo las aguas porque en realidad la crecida que vivimos el pasado mes de noviembre fue bastante inusual y en realidad las aguas del río recién crecen a partir de febrero hasta mayo. Esto lo informó el ingeniero José Luis Ávila, coordinador del proyecto Hidrovía y experto en hidrología. Nuevamente repetimos, José Luis Ávila, el ingeniero, dijo que esto fue inédito. La crecida de noviembre realmente no fue una crecida habitual para nuestro país y mucho menos para la ciudad de Asunción que en noviembre pasado llegó a los 6 metros. Así es, el río llegó a los 6 metros el pasado noviembre y tenemos que decir que muchísimas familias se vieron afectadas. Familias que todavía no lograron volver a sus casas porque justamente el agua aún no termina de descender y por ello ahora que se espera nuevamente una crecida para febrero, la situación es realmente crítica. Y a propósito de situaciones climáticas críticas, vamos también a ver cómo se va a comportar el clima, pero antes las cotizaciones de las monedas. Por el momento así están todas las monedas extranjeras. El dólar americano está a 5.990 en la compra y 6.040 en la venta. Subió el dólar una vez más. El real está a 1.550 en la compra y 1.600 en la venta. Se viene manteniendo bastante estable la moneda brasileña. El peso argentino se encuentra en 148 guaraníes en la compra y 157 en la venta. También vamos a hablarte del euro que está en la compra 6.300 y 6.650 en la venta. 15 horas con 36 minutos, 33 grados la temperatura, pero 37.3 la sensación térmica. La Dirección Nacional de Meteorología pronostica efectivamente una jornada muy calurosa con máximas de 37 grados. También estaban previstos que esté solamente nublado, pero ya vimos las primeras gotitas caer. La mínima de esta mañana fue de 26 grados. La humedad es del 48% y los vientos de 15 kilómetros por hora. Con estas imágenes que nos da el hombre dron como todos los días, vamos a ir al pronóstico extendido. Para este martes se pronostican lluvias nuevamente y hablamos de 26 de mínima y 37 la máxima. Va a estar nublado este miércoles con un poquitito de sol, 26 la mínima y 38 la máxima. Este jueves se viene cielo parcialmente nublado, mínima de 27 y máxima de 38. Y también el viernes va a estar cielo parcialmente nublado y mínima de 28, máxima de 38. Nosotros tenemos un montón de cosas que contarte, pero también queremos que vos nos cuentes si tenés alguna denuncia, si tenés alguna historia de vida que quieras compartir con nosotros, lo podés hacer al 099-498-6003. Ahí nosotros recibimos tus mensajes, también recibimos tus llamadas si no querés escribirnos, porque nuestras líneas están para escucharte siempre. No te olvides del 099-498-6003. Ese es nuestro número de WhatsApp y también podés llamarnos, te lo recuerdo. Y estamos también en redes sociales, por supuesto, donde tenemos muchísimas cosas para contarte. A24 Paraguay en Facebook, A24 Noticias PI en Instagram. Y también estamos en Twitter como A24.com.pi. Y, por supuesto, está nuestra página web también, donde están todas las noticias que te ponemos. Tenemos cortitas en el Flash Informativo y las encontrás muchísimo más desarrolladas en A24.com.py. Así que tómate un descansito, si querés tomar un tereré porque todavía no te apetece el café, métele y, por favor, léenos, que es lo más importante para estar informado. Y danos me gusta en redes sociales, seguinos en Twitter. Nosotros estamos para informarte todos los días. Nos quedamos por acá nosotros y volvemos en la siguiente edición del Flash Informativo. ¡Gracias!